Buenas amigos, acá estamos con una Benelli TNT 25, o sea una Benelli 250 Y acá estamos con esto, que muchos habrán levantado el asiento y se habrán preguntado ¿Qué es este aparato que está acá? Que es muy parecido al CD de una moto china, pero no es un CD de una moto china Esto es el módulo de direccionales de la moto Este aparato lo que hace es activarlo, el señor izquierdo, el derecho Y lo que es el tema de baliza o estacionamiento, esa perilla Además de marcarle la referencia de izquierda o derecha en el tablet Vamos a explicarles cómo funciona este módulo Este módulo es de 9 pins El pin del medio está sin conectar, no lleva conexión Vamos a fijarnos acá, está ciego Ven, allí abajo, el pin 9 no lleva conexión Allí si se ve, ahí abajo no lleva, van todos por el lado de afuera Este módulo lleva alimentación 12 volt Que viene positivo por la llave de contacto, negativo Y después tiene una salida para cada señalero Para el señalero trasero izquierdo, para el delantero izquierdo, trasero derecho, delantero derecho Y los otros dos son para los pilotos del tablero De acá y de acá Bueno, cómo funciona acá en el interruptor, en la caja de luces O mando a este Cuando usted va a la izquierda o a la derecha Al medio lleva un cable que es masa, negativo Y usted lo único que hace es distribuir negativo Hacia la izquierda o hacia la derecha Así como funciona este módulo Cuando usted le dan, le dan masa Vamos a fijarnos a ver Qué tienen esos cables allí Qué hay Primero ponemos la moto en contacto Como vieron de hoy que la tengo en contacto Vamos a poner acá la cámara Filmando Vamos a agarrar el tester A ver que se vea, allí está Y acá como vieron ya tengo la punta del tester negativa Colocada más Vamos a agarrar un alfiler Y vamos a ir pinchando los cables A ver qué nos encontramos Ponemos corriente continua 20 volt Y vamos a fijar Vamos a empezar con el cable rojo con blanco En el rojo con blanco Vamos a pinchar ahí Y tenemos tensión de batería La batería esta la tengo que cargar, está muy baja Al lado Tenemos el cable negro Cable negro Allí No tenemos nada 0.025 Eso quiere decir que es más Bueno vamos al de al lado Que es verde con raya blanca Ven que ahí Hay como un voltaje de pulsante Arranca en 10 volt Y va cayendo a cero 10 volt Y va cayendo a cero Y sube igual Esta señal que sale en este cable verde con raya blanca Sigue interesante pincharlo con un osciloscopio Y ver qué es lo que hay bien allí Vamos a pinchar el de al lado Espera que le está marrando ahí Y tenemos lo mismo 10 volt Desciende a cero Vuelve a subir a 10 Y baja a cero ¿Está? Vamos a este Al blanco con naranja El blanco con naranja Ahí nos da 10.36 volt Fijo Y este de acá El negro No es amarillo Y para ser el naranjo Está un poco pálido Así que Vamos a decir que es negro con naranja También 10.35 volt Vamos para el otro lado Verde con raya negra Ahí lo estoy pinchando Tiene que A veces le erro al pin Allí Bueno Este igual que los otros ¿Vieron? Arranca en 10 volt Baja Otro Verde con raya negra Y vamos a tener lo mismo Espera que le estoy derrando acá La pinchada Ahí Tiene un que es 10 volt Subo y baja O sea que tenemos 4 cables Tenemos los verdes Con 10 volt Que suben y bajan O sea como que es Como pulsante La entrada positiva C volt La masa Y estos dos Con voltaje fijo De 10 volt Estos que están Con voltaje fijo De 10 volt Son los pilotos Del que van En el tablero Este voltaje Viene suministrado Por el tablero Y acá Estos son las salidas Acá señalaron Trasero izquierdo Delantero izquierdo Trasero derecho Delantero derecho Vamos a notar Vamos a notarlo en el pizarrón Eso que hicimos ahora Y así les queda Ponen stop ahí Y ya ven lo que hay Vamos al pizarrón Bueno Ahí estamos En el pizarrón A ver si estamos grabando Esta ficha Es la ficha Cuando la sacan Del módulo Que la sacan así Y de frente Es lo que van a ver Esta ficha O sea que nosotros Esta ficha la estamos Viendo de frente Nosotros la estamos Midiendo recién Por atrás Dijimos La alimentación Rojo con blanco 12 volt La masa Que era el cable negro Y después Teníamos señales intermitentes En el verde con blanco En esos dos Verde con blanco Después teníamos El verde con negro Acá las otras Dos señales intermitentes Y después teníamos Los voltajes fijos Del 9 y del 8 Estos son los pilotos Del tablero Verde Que yo acá le puse 10 volt Y acá 10 volt Y acá la señal intermitente Como ven de un lado Tienen El lado El lado derecho Del señalero Y el otro lado Tiene el lado izquierdo ¿Está? Dijimos que la llave Seleccionada Funciona con masa Entra masa Al medio de la llave Y la distribuye A la izquierda O a la derecha ¿Está? Y del otro lado En la baliza Lo mismo Ahí le da masa A todo General ¿Está? Bueno, ahora vamos Para acá Para el módulo de vuelta Y vamos a probar Darle masa Directo Nosotros A ver Cómo van prendiendo Las luces Bueno Acá tengo un cable Este cable El mismo donde tengo La punta del tester Vieron que está allí Apuesto en un tornillito Acá Atornillado Allí La masa Que pueden sacarla La batería Si quieren Donde quiera Y ahora vamos A enchufar En esto Que tienen 10 volt Y vamos a fijarnos En el tablero A ver Qué pasa Ya en el tablero Vamos a pinchar acá Primero Vamos a mostrarle acá Vamos a pinchar este El blanco Con naranja A ver Qué nos dice ahí Ven aquí Mira Yo pongo masa Y prendo El Psycho ¿Ven? A ver si puedo hacer Todo en una toma Acá Ahí ves que yo Ven que yo pincho acá No entra en el plano Todo Pero está Ahora vamos Al de al lado Que es el otro piloto El negro Con raya naranja Dijimos Con raya naranja Vamos a pincharlo allí ¿Ven? Ahí lo pincho Le doy masa Y prende El piloto Bueno Ahora Vamos a ir A un señalero Acá tengo Las conexiones De señalero Trasero izquierdo Vamos a darle masa A ver qué pasa Vamos a meter la masa De acá A ver si Me enfocamos Y yo logro ver También de acá Que estoy haciendo Opa ¿Ven? Yo ahí le doy masa Y activo Y así con los otros Usted le da masa Y tiene que prender ¿Va? Así que ya saben Cómo funciona este módulo Cómo llega Y siempre están Con positivo La señalera Lo único que ustedes hacen Es darle masa Para que prenda ¿Va? Así funciona Y acá le paso Porque yo llegué A todo este Acá que estoy investigando Porque miren lo que me pasó Acá en el chicote En esta parte Así que lo voy a enfocar allí Vieron que acá el chicote Tiene el movimiento Al manillar Y miren lo que pasó El cable no está mordido Ni nada Pero se fatigó Y se quebró Y miren lo que pasó Voy a prender el señalero Allá arriba ¿Ven que ahí no prende? Miren si yo entro A mover el cable Ahí ¿Vieron? Ahí anda Se cortó el El cobre Dentro del cable Yo pensando que era Alguna llave O el módulo O algo Porque no Y me puse a medir Continuar con los cables Y resulta que no tenía Y entré a buscar A ver si había cortado Y me encontré con esto Así que Si tienen algún problema Puede que lo tengan acá Ya tuve yo problema En este chicote Y me volvió a suceder Pero con otro cable Bueno gente Les dejo por ahí Este video Si tienen algún problema Con los señales Espero que este video Les sirva Y puedan solucionarlo Nos vemos en un próximo ¡Gracias! 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 Gracias